buscaste el C pago recarga o paquete depende de lo que estes si no es uno el otro no te va a decir que no es de recarga o que no es de paquete entonces lo intentas en el otro aquí pones los 10 dígitos a ver como no se copio completamente bien 777 438 8285 828 777 828 828 828 828 9 recarga o paquete monta recarga 200 a 300 ponemos 300 continuar ya ingresas tu tarjeta voy a pausar si necesitas ir al intercambio necesitas ir a tarjetas administra tarjeta y conseguir un código de seguridad que son los 3 dígitos de atrás que solo te lo dan por 3 minutos porque si no no te dejan nada más todo y le pones continuar confirmar aceptar las cookies te confirma confirmar y pagar y ya estas que son los los 2 los 3 los 3 los 2 los 3